Tienen prácticamente las mismas ideas y van a elaborar casi con total seguridad un programa electoral muy similar, pero diferencias de forma, no de fondo, solo de forma, evitarán que concurran juntos a las elecciones municipales aquí en Palencia Capital. Ganemos y Podemos elaborarán dos listas diferentes. En Ganemos, aún es pronto, para hablar de candidatos, en Podemos el cabeza de lista será Francis Salcedo. Las exigencias de participación de los de Juan Gascon chocan de lleno con las exigencias del partido de Pablo Iglesias, que pide en este caso representación en las listas y una nomenclatura determinada. Veremos hasta qué punto el voto se divide y quién, si es que lo hay, acaba siendo el perjudicado. Por nosotros no va a quedar el intentarlo hasta el último momento. Las negociaciones por nuestra parte en ningún momento se han cerrado. Nosotros nunca hemos dicho que no, han sido ellos los que nos han dicho que no ya en dos ocasiones. Si los planteamientos que ellos defendían en el año 2015 no son los planteamientos válidos para el 2019, pues yo creo que son ellos los que tienen que replantear, porque han tenido esa movilización hacia un partido más clásico, cuando la realidad de lo que surgió no era precisamente un partido clásico. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es jueves 7 de febrero, día de protestas. Médicos y enfermeras cuestionan el sistema de salud, pero hay más. Hoy centenares de estudiantes palentinos han recorrido las calles de la ciudad, una manifestación que ha partido desde el Parque del Salón. Lo hacen, dicen por todos los alumnos de Castilla y León, que ahora mismo están en clara desventaja frente a los estudiantes de otras comunidades autónomas por culpa de una EBAU desigual. En nuestra comunidad la prueba de acceso a la universidad es más complicada que en otros territorios y lo consideran injusto. Piden, por lo tanto, que se equiparen criterios y contenidos. Más de 1.400 alumnos han secundado hoy la huelga. Las víctimas de violencia de género disponen de un psicólogo que les aportará apoyo desde el momento en que decidan interponer una denuncia. En Palencia hay cuatro profesionales que trabajan las 24 horas del día durante todo el año. Acuden con un margen de media hora en cuanto la víctima acude a la policía o a la Guardia Civil a decir que tiene un problema. Y Ayuntamiento de Palencia y Cámara de Comercio ponen en marcha un espacio de encuentro y trabajo para emprendedores y empresas. Está ubicado dentro de las oficinas del organismo cameral y busca fomentar la colaboración y atraer proyectos de fuera de la provincia. Oscar Usillos compite mañana a prueba importante en la que es una de las grandes atracciones deportivas. Se trata del Meeting de Madrid que cuenta con atletas de enorme entidad. La prueba madrileña está encuadrada en el World Indoor Tour. La semana pasada Usillos compitió en Alemania dejando muy buenas sensaciones. Estaremos, por lo tanto, muy pendientes de lo que haga el atleta de Astudillo. Distintas reivindicaciones en servicios fundamentales copan hoy nuestras informaciones de portada. Comenzamos. Médicos de Palencia se han movilizado hoy para exigir un servicio de calidad. Una cuestión que creen está directamente relacionada con las condiciones laborales de los profesionales, de los médicos. Reivindican recuperar los derechos perdidos desde el año 2010. Y también las enfermeras se han movilizado para pedir un aumento de efectivos. Hasta mayo recogerán firmas para presentar una iniciativa legislativa popular. La carga de trabajo en el hospital les ha impedido realizar una manifestación más numerosa, pero el sindicato CESM ha querido dar a conocer sus reivindicaciones. Piden calidad en la sanidad. Que la calidad que se le dé a los pacientes sea la mejor. Por lo tanto, tenemos que mejorar de alguna forma las condiciones laborales, las condiciones retributivas que hemos perdido desde el 2010. Y también queremos que, por ejemplo, no decaiga la calidad de los médicos que van a atender a los pacientes. Es decir, que no se hagan contrataciones de médicos que no tengan la titulación MIR. También las enfermeras piden más efectivos por habitante. Castilla y León tiene la ratio más baja. Se sitúa en 4,27 enfermeras por cada 1.000 habitantes, mientras que en Europa la media está en 8,8. Para cambiarlo, están recogiendo 500.000 firmas a nivel nacional para presentar una iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados. Eso significa que 5,3 enfermeras tienen que cuidar de 1.000 habitantes. Eso para nosotras nos parece que es muy poca cantidad de enfermeras para los habitantes, sobre todo para prestar unos cuidados de calidad. Entonces, como poco queremos, llegar a una media de 8,8 y sobre todo a nivel nacional, porque la diferencia entre comunidades es tremenda. En Castilla y León incluso tenemos una media de 4,27 enfermeras para 1.000 habitantes. Estarán hasta mayo por los diferentes centros de salud recogiendo firmas. Y los estudiantes palentinos se erigen como representantes del alumnado de Castilla y León. Palencia ha sido la única ciudad de toda la comunidad que ha protagonizado hoy protestas para mostrar su rechazo a la prueba de acceso a la universidad. Una evau que aquí es mucho más complicada que en el resto del territorio nacional. La huelga ha estado secundada por más de 1.400 alumnos. Los estudiantes palentinos han salido hoy a la calle. Lo han hecho en una manifestación algo menos multitudinaria que la que se celebró el año pasado. Lo hacen, dicen, por todos los estudiantes de Castilla y León, que están en clara desventaja frente a los alumnos de otras comunidades autónomas. Y es que aquí, en Castilla y León, esa prueba de acceso a la universidad, la evau, es más complicada que en otros territorios. La consigna hoy, de nuevo en la calle. ¡El estadio evau no nos representa! Los estudiantes se quejan de que la prueba de acceso a la universidad de Castilla y León es más difícil que en otras comunidades. Queremos una evau justa e igualitaria para todos. Se ven forzados a mover a otras comunidades autónomas cuando incluso no se pueden costear la residencia donde vivir o el piso donde vivir. Sus exámenes de literatura o historia son más complicados que, por ejemplo, los que hacen en Cantabria. Cantabria tiene muchos menos estándares en historia que Castilla y León. En Santander les caen 27 estándares, aquí hay 63 preferentes. No, no es justo. No es que estamos atacando a esos estudiantes, sino que queremos que todos tengan la misma base y las mismas oportunidades. Eso les perjudica a la hora de acceder a la universidad. De hecho, muchos de ellos pueden quedarse fuera por culpa de esta desigualdad. Nos ponen tantos topes, tantas dificultades para poder sacar la nota que nosotros queremos para poder entrar a la carrera que queremos, que al final tienes que pensar en otra alternativa. Los de Palencia han sido los únicos que hoy se han manifestado y esperan que ahora el resto de provincias de Castilla y León siga su ejemplo. Se supone que es algo que debería hacerse en todos los sitios. Sentar unos precedentes y al final que tenga un impacto para que otras provincias se puedan adherir. No descartan nuevas movilizaciones. De momento, la convocatoria de huelga ha sido secundada por más de 1.400 estudiantes palentinos. Dos listas y un programa con los mismos fundamentos e ideales. Diferencias de forma, que no de fondo, impedirán a Ganemos y a Podemos concurrir de forma conjunta a las municipales aquí en Palencia. Francis Salcedo será el número uno de la lista de la formación de Pablo Iglesias para el Ayuntamiento de Palencia. A estas alturas de la partida, y si no hay sorpresas de última hora, Ganemos y unidas Podemos concurrirán a las municipales de la capital por separado. No va a haber ningún tipo de pacto con ningún partido. Ningún partido, ni ninguna asamblea, ni ningún planteamiento va a tener ningún tipo de derecho distinto al resto de la gente. Son los fundamentos de Ganemos Palencia, una plataforma en la que pesan las personas y no los partidos. Esa filosofía choca de lleno con el acuerdo marco de Podemos. ¿Ellos exigen representación? Nosotros nunca hemos exigido puestos, hemos exigido representación. Y una nomenclatura que les identifique. Que el nombre debía empezar por unidas Podemos. Pese a estas diferencias, insalvables sobre el papel, ni Podemos ni Ganemos tiran la toalla. Sigo teniendo esperanza de que haya una sola candidatura. Por nosotros no va a quedar el intentarlo hasta el último momento. Por supuesto, las negociaciones por nuestra parte en ningún momento se han cerrado. Nosotros nunca hemos dicho que no. Han sido ellos los que nos han dicho que no ya en dos ocasiones. Si los planteamientos que ellos defendían en el año 2015 no son los planteamientos válidos para el 2019, pues yo creo que son ellos los que tienen que replantear. ¿Por qué han tenido esa movilización hacia un partido más clásico cuando la realidad de lo que surgió no era precisamente un partido clásico? Diferencias de forma, que no de fondo, que trascienden en un momento clave. Francis Salcedo es ya oficialmente cabeza de lista de unidas Podemos. Aspira a ser alcalde de Palencia. Más que una decisión propia, ha sido una decisión consensuada con todas mis compañeras y compañeros. Teme que el voto se fragmente. Si hay dos listas... Va a ser perjudicial porque se va a repartir el voto. Es inevitable. Y asegura que el medio ambiente y la sostenibilidad serán los pilares de su programa electoral. La delegación del Gobierno y la Junta de Castilla y León han sumado esfuerzos para mejorar la atención a las víctimas de la violencia de género. Concretamente en uno de los momentos más críticos, cuando acuden a la comisaría a denunciar. Ahora disponen del apoyo de un psicólogo desde el primer momento. Castilla y León es la primera comunidad en poner en marcha un protocolo de atención psicológica a las víctimas de violencia de género. En este sentido, cuando acudan a poner una denuncia a la comisaría de policía o a la Guardia Civil, dispondrán del apoyo de cuatro psicólogos en Palencia. El momento en el que una víctima de violencia de género acude a comisaría a interponer una denuncia es crítico. La víctima llega en un estado psicológico de bloqueo provocado por el miedo en el que predominan las emociones. De ahí la necesidad de contar con la ayuda de un psicólogo que sepa intervenir. A partir de ahora en Palencia hay un total de cuatro profesionales disponibles las 24 horas del día. Apoyarlas, acompañarlas, ventilar en ese momento tan trágico para ellas o para sus familiares. Y luego sí decir que a partir de ahí las incorporaremos a todas las que deseen al programa de apoyo emocional en violencia de género, que es un programa que está funcionando. La subdelegación del Gobierno, en colaboración con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha habilitado este servicio que realizará con la ayuda del Colegio de Psicólogos de Castilla y León. Es un programa que va a permitir que en menos de media hora pueda una mujer o un menor dependiente recibir esa asistencia, que estará operativa las 24 horas del día, los 365 días del año, y que por tanto en la comisaría, en el cuartel, en sede judicial, se pueda prestar esa atención tan necesaria. El protocolo persigue que cuando una mujer acuda a una sede policial por violencia de género, pueda disponer de asistencia psicológica, incluso antes de interponer denuncia. En Palencia actualmente hay activos 184 casos de violencia de género, de los cuales 101 disponen de protección oficial. Hasta el 30 de septiembre de 2018, en la provincia se formularon 232 denuncias, frente a las 308 del año 2017. En cuanto a las llamadas realizadas al 016, en 2018 se realizaron 237. Y detenido un hombre de 33 años por practicar juegos sexuales con una menor de 15 años. Mantenía una relación virtual por WhatsApp con juegos de dominación y sumisión. El detenido reside aquí en Palencia, aunque ya había hecho lo mismo en Alicante, donde conoció a la víctima. Ambos realizaban prácticas de dominación y sumisión y sadomasoquismo. Finalmente el joven fue detenido antes de que tuvieran una cita. Buscan crear un espacio para el encuentro y para el trabajo de emprendedores y empresas donde surjan colaboraciones entre ellos. Una iniciativa que bajo el nombre de Coworking pone en marcha Cámara de Comercio y Ayuntamiento de Palencia. Un espacio que ya se puede reservar y usar por precios además muy asequibles. En un intento por fomentar el empleo, apoyar a los empresarios, pero también la colaboración entre empresas, surge un nuevo proyecto Coworking impulsado por la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento que aporta 20.000 euros para sacarlo adelante. La filosofía en estos momentos de todo tipo o de desarrollo de nuestra sociedad incluye una palabra clave que es colaboración, que no solo la competencia es buena, sino la competencia es buena, pero también es buena la colaboración. Y yo creo que esta es una de las fórmulas que se han desarrollado en estos últimos años de colaboración entre empresas, emprendedores. Se ha habilitado una zona dentro de la Cámara, se ha hecho un espacio cómodo, bonito, se ha hecho una zona también antes de entrar al espacio en sí, para tomar un café, para relajarse, porque al final esto es una forma nueva de relación y trabajo. A partir de ahora, todo el que lo desee podrá reservar su espacio de lunes a sábado con precios que van desde un euro la hora hasta 30 el bono semanal. Ya bien, en su momento abrimos como un espacio más de trabajo, más a medio o largo plazo, que es el vivero de empresas, la ventanilla para arrancar la empresa, y nos faltaba este espacio que vimos que en otras ciudades se había montado, que funcionaba, y nos pareció bastante bueno montarlo en Cámara de Comercio, en la oficina central. Esperan también que empresarios de fuera vean en este lugar un espacio para desarrollar sus ideas en Palencia. El Museo del Cerrato de Baltanás ha acogido esta mañana una jornada formativa dedicada a las mujeres y su capacidad de emprendimiento en el medio rural. Se trata de intercambiar experiencias y de formar sobre herramientas de negocio que pueden hacer que una experiencia empresarial funcione también en ubicaciones que están alejadas de los entornos urbanos. Se trata de una iniciativa del Grupo de Acción Local, Adri Cerrato Palentino, que ha sido además todo un éxito. Una idea que tenga una mujer puede generar otra idea, o ese mismo negocio se puede reproducir en otro lugar de nuestra zona del Cerrato. Y el campus universitario de Palencia ha presentado toda la programación expositiva que acogerá la Casa Junco durante el año 2019, durante este año. La vicerrectora, a través de la Comisión de Extensión Universitaria, ha diseñado un programa de actividades culturales y sociales que buscan ser reflejo de la imagen de la Universidad Palentina. Todas serán exposiciones de calidad en las que se ha primado lo colectivo sobre lo individual, así como la colaboración con otras entidades o colectivos de la ciudad. Por lo tanto, que apuesta por la ecología, por mirar hacia la naturaleza, hacia el entorno, etcétera, etcétera. Un campus que se plantea, que tiene como uno de los ejes también el tema del trabajo, el tema de la igualdad, el tema de la educación, todas esas cosas han de estar presentes en nuestras exposiciones. Bueno, pues así damos paso a continuación a toda la actualidad deportiva de la jornada. Comenzamos hoy nuestro tiempo de deportes hablando de atletismo, en concreto de la próxima cita de Óscar Usillos, que mañana se enfrenta en Madrid a Luguelín Santos. Curiosamente, los dos fueron perjudicados, el pasado mundial de atletismo, por pisar la línea de la calle. Ahora se reencuentran. El cruel destino les unió en una insólita situación. Tras alcanzar el oro y la plata en el pasado mundial de Birmingham, Óscar Usillos y el dominicano Luguelín Santos fueron descalificados por pisar mínimamente la línea de calles de una muy peraltada pista. Al final se aplicó esa adivinanza de «Oro parece» y debió serlo para Óscar Usillos. Plátano es la que perdió Santos. La respuesta no es plátano, sino reencuentro. Ambos son las estrellas de la prueba de los 400 metros del mítin de Madrid que se celebra mañana. No será un mano a mano entre ambos. Hay atletas de enorme entidad, como el norteamericano Nathan Strother, mejor marca de los participantes con 45-56, el africano Kennedy Luchembe o el esloveno Luka Janicic, mejor marca del año de los participantes con 46-13. La prueba madrileña está encuadrada en la World Indoor Tour. La semana pasada compitió en Alemania, donde era segundo tras el campeón mundial Maslach, en una carrera en la que reconoció al atleta palentino que cometió errores de estrategia que le impidieron optar a la victoria. Las sensaciones fueron buenas, pero no está al nivel del impresionante año pasado, debido a ese retraso en la preparación por una lesión en el pie izquierdo. Pese a todo, en una entrevista en el diario Marca, Óscar Usillos asegura que se ve capacitado para volver a correr tan rápido como en Birmingham. Y hablamos ahora de baloncesto porque el chocolate estrapa a Palencia que aprovecha el parón en la Liga de la Copa Princesa para descansar. El nuevo entrenador les ha dado cuatro días de vacaciones. Con el parón liguero motivado por la final de la Copa Princesa de Asturias, parecía que iba a ser un periodo ideal para que el nuevo técnico morado Carles Marco y la plantilla se conociesen un poco más, para que poco a poco los jugadores se vayan adaptando al baloncesto que pretende y quiere el nuevo entrenador morado. Pero no va a ser así. Ayer realizaron su última sesión semanal y el técnico catalán les ha dado descanso cuatro días. No va a ser hasta el lunes cuando retomen los entrenamientos para preparar el encuentro del viernes de la próxima semana ante Lérida, el primer equipo que les derrotase en la actual temporada. Arrebatándoles el liderato Betis y Bilbao, los dos recién descendidos de ACB, jugarán en Sevilla la final con favoritismo local, dado que los béticos llevan la impresionante racha de 18 partidos ganados. Récord en la Lev Oro. Eso sí, la Copa es diferente. Y terminamos con nuestro tradicional capítulo polideportivo. A continuación, para cerrar el tiempo de los deportes, en las noticias de la Ochoa Palencia. A las nueve y media de hoy, la Ochoa Palencia ofrece el encuentro entre el Santelmo y el Panillindas, que como todos los encuentros hasta la fecha, reflejó una gran igualdad. Para aquellos que gustan de ver los partidos en vivo, hoy desde las seis menos cuarto en el pabellón se disputan tres encuentros. Las elecciones regionales se preparan para la segunda fase del Campeonato de España. Las femeninas juegan este fin de semana en Huelva, midiéndose a Asturias y a Andalucía, estando citadas las infantiles palentinas Claudia y Natalia. Los cadetes y juveniles entrenaron ayer en Valladolid. El biseleccionado regional convocó a Guille y Miguel del Valladolid y Guzmán del Club Internacional, siendo también citado el juvenil puzelano. La peña del Atlético de Madrid de Valencia se une al dolor de la familia de Isacio Calleja, socio de honor del Club Rojo y Blanco. El próximo lunes a las ocho se oficiará una misa en la Iglesia de San Lázaro en recuerdo del exjugador colchonero y a todos los socios de la peña fallecidos. Más frío en Palencia para terminar la semana. Lo vemos en la predicción meteorológica. Para terminar la semana, bajan las temperaturas en la provincia de Valencia. Más frío para mañana viernes, sobre todo en la montaña valentina, con máximas de 7-8 grados. Los termómetros caen hasta los 2 grados negativos, sobre todo a primera hora de la jornada, y tendremos cielos parcialmente cubiertos. Las nubes van a ser las protagonistas también en toda la zona de la Valdavia y en la zona de la Vega, con temperaturas más bajas que las que hemos tenido en las últimas horas. Los termómetros no superarán los 8 grados. Las nubes van a ser también las protagonistas, sobre todo en la primera mitad del día en el sur de la provincia. Aquí los termómetros van a marcar registros algo más suaves. Así ocurrirá en localidades como Grijota, Villa Ramiel o Villa Muriel de Cerrato, donde los termómetros oscilarán entre los 12 y los 13 grados. Temperaturas frías, sobre todo por la noche a primera hora de la mañana, también en los entornos de Valencia capital y en el Cerrato, con cielos parcialmente cubiertos. En Valencia capital también caen las mínimas hasta los 2 grados bajo cero. Tendremos cielos parcialmente cubiertos y también nieblas matinales. El tiempo además se empeoró de cara al fin de semana, regresan las precipitaciones y va a desaparecer el sol del cielo de la provincia de Valencia. La Diputación pone en marcha una línea de ayudas para mantener y reforzar el tejido industrial de la provincia, más de un millón de euros a disposición de los empresarios palentinos para que impulsen proyectos y generen puestos de trabajo. Los interesados tienen hasta el 31 de enero para solicitarlas. El 2019 puede ser la oportunidad perfecta para visitar el Castillo de los Sarmiento en Fuentes de Valde, pero un viaje en el tiempo, la mejor manera de trasladarnos al medievo y recrear batallas e historias palacigas. La fortaleza está a escasos kilómetros de la capital palentina. Es una de las mayores joyas de la provincia. Está considerada como uno de los 12 grandes descubrimientos de la arqueología, equiparándole incluso a la tumba de Tutankamón. Cualquier momento, también en invierno, es perfecto para visitar la Villa Romana de la Almeda y descubrir cómo era el día a día en el Bajo Imperio. Bueno, pues así nos vamos hoy. Ya saben que regresamos mañana viernes con más información, con más noticias de Palencia y provincia. Hasta entonces les deseamos, como siempre, que pasen muy buena noche y que sean felices. Adiós. Adiós.